Unas mil casas serán construidas para los damnificados que dejó la erupción del volcán de fuego, proyecto habitacional que se concretaría en un terreno de la finca La Industria ubicada en Escuintla, propiedad del estado, anunció hoy el vicepresidente Jafet Cabrera durante la reunión del gabinete económico. Ya se definió una zona y se están finiquitando los procesos de planificación de la reconstrucción, aseguró el vicemandatario, quien además expuso que en una conferencia de prensa el presidente de la República, Jimmy Morales, dará a conocer el modelo de vivienda que se plantea edificar. Cabrera dijo que después de un censo se estableció en 900 el número de familias cuyas casas quedaron destruidas por los materiales piroclásticos expulsados por el coloso el pasado 3 de junio. El proyecto se hará en concordancia con la municipalidad de Escuintla, con la que se ha determinado que allí confluirán los aportes de donaciones para apoyar la situación difícil de las personas albergadas. Es una planificación de bastante tiempo, pero nosotros tratamos de condensarla en lo que resta del estado de calamidad, subrayó el vicepresidente. Se tiene un censo más o menos de 900 familias que tienen problemas en sus viviendas, se está pensando en reconstruir mil viviendas y ya se definió una zona que es la finca La Industria y se están finiquitando los procesos de planificación de la reconstrucción. Hay un modelo de vivienda que hoy por la tarde me parece que el señor presidente va a citar a una conferencia de prensa en donde se darán los detalles de este proceso y esto en concordancia con lo que la municipalidad y el señor alcalde de Escuintla han determinado, en donde ahí van a confluir todos los aportes que vengan de donaciones, todos los aportes de cualquier guatemalteco que quiera contribuir a apoyar esta situación tan difícil que están atravesando nuestros compatriotas que están en los albergues.